Bueno, Carlos, lo habitual como está, la gente andaba los cincos, tenía problemas físicos y los demás, nos dices. Bueno, pues estamos mal, estamos mal. Mike no ha entrenado, Bubba entrenó un poquito ayer. Como ya sabéis, Basi ha tenido una desgracia personal muy importante y estamos en esta situación. ¿Buba qué le pasó? Se dio un golpe en el partido que personalmente no me di cuenta y después del partido, pues al estar frío, ya notó ese golpe mucho más. Sí, bueno, tiene un pequeño, creo, si no lo digo más, una pequeña distensión en la rodilla y eso pues le provoca molestias y dolor. Sí, Nicolis también, ¿no? Ahora mismo no tiene la alta médica. Entonces, un poco las piezas, el puzzle, ¿cómo ha sido esta semana trabajando? Pues eso, la falta de gente grande. Bueno, pues como siempre, Alex y Axel dando lo mejor. Borja ya ha entrenado normal esta semana y como he dicho, pues lo de Basi, no voy a engañar a nadie. Basi hasta el día de hoy ha jugado muy poquito, pero su día a día es extraordinario, nos ayuda mucho. Y desde el martes, pues el chico ha dejado de estar con nosotros. Ahora, sin cincos, sin pivots, ¿puedes jugar? ¿Qué vas a hacer? No, vamos a jugar seguro, seguro. Ya jugamos en estudiantes, es cierto que estuvo Bubba, pero en muchos momentos estuvieron Axel y Alex y eso es lo que vamos a tener que hacer, ¿eh? Yo espero y confío que Bubba nos pueda ayudar, pero no en las mejores condiciones que el domingo sí que estuvo. Pero hay que jugar y nos inventaremos lo que nos tengamos que inventar. Decías, creo que en Vitoria, que ya estabas harto de perder, que era ya de ganar, el otro día también lo decían Salgado y, bueno, los jugadores, estar a goza es ganar, casi ni mirar al rival, ¿no? Sí, hombre, pero ahora ya es un ganar, sobre todo para quitarnos este mal gusto, esta presión, esta situación que nos está empezando a crear una losa, sobre todo porque estamos haciendo las cosas bien el día a día, entonces necesitamos un premio, el equipo necesita un premio y ese premio, pues a ver si somos capaces de conseguirlo dentro de nuestra gente y con nuestra gente, ¿no? Al final los equipos, las dinámicas, pues necesitan eso, ¿no? Y a nosotros nos está costando. ¿Tienes la sensación, Carlos, de que el equipo, aunque sigue con esa racha mala de partidos perdidos, ha mejorado? Se vio el pasado fin de semana en Estudiantes. Sí, yo os dije que, ya lo he dicho muchas veces, yo creo que tuvimos una debacle en Murcia y yo creo que desde Murcia el equipo ha vuelto a intentar hacer cosas. Ganamos en Obradoiro, que no es nada difícil, perdimos el partido fatídico en Sevilla y a partir de ahí yo creo que el equipo, el mismo partido de Sevilla, yo creo que el equipo tuvo muchos momentos muy buenos, ¿no? Y luego, pues hemos jugado contra dos equipos, pues que han estado en momentos muy buenos como Gran Canaria y Basconia. Y en Estudiantes, bueno, en Estudiantes por las circunstancias, pues yo creo que el equipo en muchos momentos estuvo muy bien y bueno, al final, pequeños detalles, pues hizo que perdiéramos como hubiéramos podido perder el partido en casa contra Estudiantes. Fue un partido muy parecido, lo único que aquí nos salió cara y ahí nos salió cruz, ¿no? Pero el equipo a día de hoy yo lo veo bien en el día a día, intentando hacer mejor las cosas para ganar partidos, pero necesitamos ganar ese partido que nos cambie ese chip. Pero también es cierto que nuestras circunstancias ahora son, bueno, de un equipo débil porque nos faltan jugadores y eso, pues, lo tendremos que contrarrestar con otras armas. ¿Tienes miedo de que estáis ahora en tierra de nadie, mismo de play-off que de descenso, de que al final se quede un poco el, pues, eso, no saber para dónde mirar o como la prioridad es ganar, eso no va a pasar? No, yo creo que quedan muchas jornadas. Yo creo que eso no, el temor que hay ahora es, pues, el no ganar nos lleve a un momento crítico. Pero no, creo que para bien o para mal, como estáis hablando públicamente de play-off o de bajar de categoría, yo creo que quedan muchísimas jornadas y creo que lo más importante es el partido de Zaragoza, lo demás está muy lejano. Te deja más o menos tranquilo dentro de la intranquilidad de no contar con postes la reacción del equipo ante Estudiantes cuando ya faltaba mucha gente interior haciendo los postes rivales dobles dígitos en valoración y se estuvo en el partido y se pudo ganar, el equipo compitió. Sí, pero no lo veo en el partido de Estudiantes, lo veo cada día entrenando. El equipo sabe la dificultad que tenemos, por un lado de no ganar y por otro, por las circunstancias que estamos teniendo como grupo y el equipo, todos, están reaccionando como deben de reaccionar, que es poniendo carácter y sumando en todo lo que se pueda. Le pedías a Jonathan un paso adelante, lo dio en el Estu, se le vio ya la versión un poco que quieres. Sí, como todos, pero hombre, él lo está intentando todo y yo creo que contra Estudiantes tuvo momentos muy buenos, tuvo momentos regulares como el equipo, pero su actitud y su carácter dio la sensación de tengo que empujar más y creo que está en eso, no solo se vio en el Estudiantes, sino en el día a día. Carlos, más allá de que el domingo sea el siguiente partido contra Zaragoza, por cómo estáis vosotros con las bajas, porque el equipo está perdiendo, ¿crees que puede ser un punto de inflexión si se gana ese partido? Me refiero por todo lo que rodea al equipo y jugar en casa, además, que tú dices antes. Sobre todo el ganar, el ganar, el romper esta marracha y sobre todo, hombre, pues claro, lógicamente, sin Mike, con todas las bajas interiores y encima ganar, pues te da un impulso muy importante y en casa. Yo creo que poder jugar en casa y poder demostrarle a nuestra gente que vamos a luchar hasta el último segundo, eso es muy importante. Una pena lo de Bubba, aunque al final esté, ¿no? Porque se le ve, con la ausencia de Mike, se le ve como referencia, como se siente importante y por lo menos en ataque está bien, ¿no? Sí, pero yo creo que siempre hemos intentado que Bubba sea un referente en el apartado ofensivo. Lo que le hemos intentado y le intentamos hacer entender a Bubba es que cuando él defensivamente es también un jugador que nos ayuda, pues ganamos muchos más enteros, ¿no? Entonces, bueno, Bubba, y yo creo que Madrid lo demostró, aparte de ser un referente ofensivo, que cuando es capaz de ayudarnos en defensa somos un equipo mucho más sólido. Lógicamente, lo has comentado, se puede jugar sin pivots, pero ¿se puede ganar sin pivots? Quiero decir, ¿tendría que jugar a una cosa muy distinta a lo que se le juega el equipo? Bueno, tenemos que cambiar, modificar algunas situaciones. El hecho que, por ejemplo, Alex juegue muchísimos minutos de interior, pues nos varía ya no solo en el apartado ofensivo, sino también en el apartado defensivo. Bueno, eso son circunstancias de un partido puntual donde tenemos que buscar lo mejor para ganar. Al final, nuestro mundo se trata de ganar partidos y eso es lo que tenemos que intentar, pero sabiendo de nuestras virtudes y nuestras limitaciones. Metiste zona en ocasiones, el otro día, contra los estudiantes, un poco por las ausencias, por el rival. ¿Son cuestiones que vas a explorar en próximos partidos? ¿Por qué no eres muy amigo de las zonas o sí? Bueno, no, sí que me gustan las zonas bien hechas, sí que me gustan. En Valencia hice zona y si no recordáis mal, en la eliminatoria contra Bilbao Basket hice zona. Bueno, la zona es un recurso más. Lo que sí no creo que la zona sea la clave. La clave es la defensa individual, donde tenemos que hacer muy bien las cosas, pero una buena zona me parece un buen recurso. que el otro día intentamos poner en algún momento puntual y como siempre se puede criticar porque en la última jugada nos perjudicó, pero si se hace bien, como se hizo en dos defensas anteriores, pues puede salir. Pero no vamos a ganar el partido contra Zaragoza porque defendamos zona. Eso es seguro. ¿Cuáles son los puntos fuertes a tu juicio del técnico contra Zaragoza? Bueno, sobre todo que tiene muchos jugadores con muchos puntos. Si no lo digo mal, creo que entre los 50 máximos anotadores de la liga tienen 5. Entonces yo creo que tienen jugadores individualmente que si no estás bien te pueden meter puntos con facilidad. Luego, el ritmo de Tomás Bellas. Yo creo que es muy importante. Cuando Tomás está bien, su equipo lo nota mucho. Y yo creo que el tercer punto, ahora con la baja de Genk, bueno, pierden un poquito, pero su juego interior es un juego interior importante, fuerte, con anotación, con versatilidad. Foto y Yellowback son capaces de jugar interior, exterior, y eso pues les da más dificultad a defenderles. Cambiando de tema, un poquito por las secuelas de la pasada jornada, ¿te da la sensación de que se ha abierto la veda arbitral? Bueno, yo... Es una especie de además que os ha afectado negativamente en varios partidos. Yo lo único que puedo decir es que Bilbao Básquet no está en la situación que está por el arbitraje. Lo que también creo que en algún momento no hemos tenido el respeto que creo que algunos jugadores deberían de tener en la liga. Pero Bilbao Básquet está en la situación que está por un tema deportivo. Bueno, sí, cada uno utiliza sus armas y cada uno... Yo creo que nuestra arma es nuestra gente, es nuestra manera de ser y nosotros somos un club y una gente que luchamos hasta el último minuto. Y con el arbitraje o no, vamos a luchar para ganar partidos. A partir de ahí, cada uno tiene que hacer bien su trabajo. Y nosotros tenemos que hacer bien nuestro trabajo. ¿Confías en que la gente, la afición no se desenganche del equipo? Ahora que estéis perdiendo, que anime, que venga a Mirivilla el domingo, pese a que nos estáis dando ese rendimiento que quizás tú pensabas que se podía dar. Sí, yo creo que la gente siempre está con nosotros y estará con nosotros. Lo único que, si les tengo que pedir algo, que ya lo dije el último día, que nosotros les tenemos que dar mucho más de lo que ellos nos tienen que dar, porque ellos siempre lo dan, es que seguro que el domingo vamos a tener algún momento malo, seguro, y que la gente en ese momento todavía esté mucho más con nosotros y nos ayude a ganar un partido importante para todos, no solo para nosotros, sino para todos, para el club, para la afición, pero yo creo que la gente siempre está con nosotros y viene a Mirivilla y nos anima y lucha porque nosotros ganemos, pero seguro que el domingo tenemos algún momento malo y en ese momento, pues seguro que se verá la afición que tenemos que es maravillosa. Muy bien, ¿alguna más? No, perfecto, gracias.